Bueno, nombre y apellido María del Carmen Prieto Bueno, así que hace unos años estuve haciendo deporte Sí, unos cuantos años Más conocida por Mari Prieto Todo Río Tercero me conoce como Mari Prieto ¿Sesto bol era? Pelota al sexto se llamaba en esa oportunidad Lo practicábamos en la escuela de... Íbamos al Colegio Nacional Que funcionaba donde está en este momento La escuela Manuel Belgrano Teníamos una profesora bellísima Llamada Ruth Lombardi Que venía de Córdoba Y yo creo que ella fue la que nos embaló En esta cuestión de pelota al sexto ¿Los mejores recuerdos de esa época? Sí, por supuesto, los mejores Mis compañeras que en la actualidad Después de muchísimos años Nos hemos reencontrado Y hemos estado haciendo una especie de reconto De todo lo que hemos vivido en aquellas oportunidades Bien, ¿no? Mi apellido María del Carmen Esparacina Bueno, también recordando aquella época gloriosa Sí, hermosa La mejor época de mi vida, digo siempre Aunque mis nietos se rían No solo porque hacíamos deporte Mucho deporte hacíamos No sé si sería mi gusto personal O si era que en aquel entonces Se trataba de hacer que los chicos Estuvieran más en la cancha No en la calle Que hicieran algún deporte ¿Partidos lindos? Hermosos partidos Unos recuerdos hermosos ¿Del grupo humano? Y el grupo humano ni hablar, ni hablar De Ruth Lombardi, bueno, era una bomba Sí Pero después tuvimos otros profes que no tanto Pero bueno, no malos recuerdos Bien, ¿nombre, apellido? Celia Teresa Britos Bueno, también jugando en aquella época ¿Qué recuerdos tiene? También, muy buenos recuerdos Es decir, ha cambiado muchísimo, ¿no? Nosotros teníamos nada más que precalentamiento Pero teníamos las zapatillas Nada de... Con amortiguación Nada de eso Eran las flechas Teníamos los bombachones Era realmente totalmente distinto, ¿no? ¿Con quién jugaban en aquella época? ¿Qué equipos había? El colegio de las hermanas Era nuestro gran adversario Pero nosotros éramos muy buenas también ¿Y el grupo humano era lo más importante? Hermoso, muy lindo grupo Muy compañeras Sí, sí, muy lindo Siempre los mejores recuerdos de todos, ¿no? De la época deportiva y las chicas Exactamente, los mejores recuerdos ¿Había público? ¿Las iban a ver? ¡Oh, por supuesto! Por supuesto Eran las grandes barras Sí, sí, muy lindo Hermoso Y pensar que todavía sigue esa actividad A pesar de todo Ahora la pelota al sexto sigue Y sexto gol Todavía sigue, sí Pero no acá en Río Tercero No, recién me entero Sí Pero nosotros no podemos jugar más Ya supongo ¿No? Lo importante es los mejores recuerdos Quiero decir que La pelota del sexto gol Es una pelota Yo no sé si estaba rellena con plomo Porque pesadísima era No es como la del básquet Entonces uno tomaba la pelota Y donde uno la toma Ahí se queda Y ahí da el pase No es como el básquet Que uno se puede ir desplazando, ¿no? Pero era joven Y tenían todas las ganas Por supuesto Teníamos 16 años Bueno, felicitaciones Bueno, igualmente Igualmente por ustedes Habernos dado esta oportunidad ¡Gracias!